25 de marzo, son las 5 de la madrugada. En Panamá nos ha venido a visitar la Virgen de Fátima. Estamos en el Santuario Nacional del Corazón de María. Allí está Jesús sacramentado. Ha sido una noche en vela de adoración eucarística. Aquí está Jesús, aquí está María. Me he acordado de ti y le he dado tus saludos a Jesús. Qué noche más espléndida. Todo es maravilloso cuando estás con Jesús.